Música Por aquí sean bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy les traigo una receta de potaje de chícharo Aquí lo tenemos, así que comencé Para empezar a explicarle quiero darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal Muchísimas gracias de verdad de corazón, se los agradezco muchísimo Y a ti si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, ve este video y si te gusta pues suscríbete y déjame tu like Te lo agradezco muchísimo Seguimos con el chícharo, aquí tenemos el chícharo, hay unos que son verdes pero a mi me gusta usar el amarillo La marca no importa del paquete, ustedes pueden usar cualquier marca Este era el único que había, por eso cogí este Así se mira, lo pueden encontrar en muchísimas tiendas de comida Donde quiera, lo que a veces tienen, a veces no tienen Pero es muy fácil de encontrar Y para hacer el chícharo tenemos 6 ajicitos, estos son como dulces Tenemos una cebolla Tenemos sal, comino, ajo en polvo Si tiene natural mucho mejor Y orégano Para añadir el chícharo te vamos a hacer un arroz Y vamos a freír unos platanitos maduros Así que quédate que ya comenzar Voy a comenzar agregándole agua a la olla a presión Porque lo vamos a ablandar primero Así Le voy a agregar un poquito de sal al agua Donde vamos a ablandar el chícharo Las cebollas así Bueno es una cebolla Yo se la agrego así, córtela en pedazos grandes Y échenselo así Porque después cuando ablandemos todo esto Lo vamos a batir en la batidora Para no sentir los pedacitos de la cebolla Para que quede así como un purecito bien rico Aquí están los ajices Los corté a la mitad No le quité la semilla Porque como los voy a moler Además a mi me gusta Y estos son dulcecitos Así que están muy ricos Acuérdense que son 6 ajices Y a usted dependiendo de como le guste Le echan más Se lo agregamos también Lo que voy a hacer es darle una lavadita al chícharo Antes de echarlo en la olla Solo un poquito aquí Dale que se enjuaga a esta Vamos aquí a la olla Así se ve Entonces ahora le vamos a dar presión Por 30 minutos Si ven ahí Por 30 minutos Ok Y mientras se ablanda el chícharo Ya aquí puse un sartén Con un poquito de aceite Para ir haciendo el arroz El aceite es a gusto de usted Si quiere echarle más Si quiere echarle menos Ok Ahora puse el arroz aquí Para lavarlo Y por favor Vamos a lavarlo muy bien Ok Una vez que ya lavamos el arroz Lo echamos en el sartén Y le vamos a echar agua Este arroz es un vasito de arroz Entonces Este le voy a enseñar el vasito más o menos Bueno miren El vasito de arroz es de mi niño Pero más o menos de este tamaño Como un vasito normal así Chiquito Esto es para 4 personas Y como es un potaje No necesitas tanto arroz Porque lo vas a mezclar con el potaje El agua yo lo dejo como un dedo O así por encima del arroz que quede Si pueden apreciar ahí Y aquí Le vamos a agregar la sal Un poquito de sal Que no nos quede salado Mejor que nos quede sin sal Y no que nos quede salado Ok Le volvemos Y yo lo pongo En Temperatura alta Cuando empiece a burbujear Lo bajo a temperatura baja Ok Ahora vamos a cortar Los plátanos maduros Y los vamos a dejar ahí Para que ya estén listos Para freír Y quedaron Las chicharritas de plátano maduro O las frituritas de plátano maduro Las vamos a tapar Para freírla Ya cuando estemos a punto De servir la comida Para que no se nos vayan a poner tan malitas Si estén recién fritas Y ricas Ok Ya empezó a burbujear Ahora lo que voy a hacer Le voy a bajar la temperatura Y la voy a dejar como temperatura Entre media Bajita Y lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar ahí Ok Y lo vamos a estar chequeando Tampoco se vaya a ir por ahí Me lo voy a dejar quemar Ok Lo que estoy haciendo Es preparando la batidora Para cuando esté El chicharrón Que lo estoy ablandando Lo voy a moler aquí Yo lo muero caliente Usted asegúrese Que su batidora Pueda moler cosas calientes Y no vaya a pasar nada Yo siempre lo he hecho en esta Y nunca le ha pasado nada Así que Asegúrense De que la suya Pueda y no le vaya a pasar nada Voy a hacer que tenga algún accidente O algo Así que tome las precauciones Señores Miren Ya estuvo el arroz Así ha quedado No está ni mojado Ni sequito Ni sequito Ni sequito Está bueno Así que Vamos a esperar A que se termine de ablandar El chicharrón Pues bueno Ya estuvo el chicharrón Ya pasaron los 30 minutos Ahora lo vamos a empezar a echar En la batidora Para moler Voy a utilizar esto de mi niño No hay problema Después se lava y ya Este Por si las moscas Yo prefiero que sea Plástico Entonces vamos a revolverlo Un poquito Miren Así quedó No es mucho la verdad Pero a mi me gusta Batirlo Para que pesa cebolla Y lo rejice No queden así Como que Duritos O grandes Así que vamos Poniendo un poquito Un poquito Y lo echamos aquí Con mucho cuidadito Porque está bien caliente Y así lo hacemos Con todo En esta olla Que tenemos aquí Vamos a poner Un poquito de aceite Un poquito Gusto personal Y lo vamos a poner A calentar A temperatura media Vamos a ir echándolo En esta olla Ok Ahí Bueno ya terminé De batirlo Esa espuma Ahorita se va a ir Ahora le voy a agregar Unos condimentos Lo primero que le voy a echar Es un poquito de comino Al gusto Me encanta el comino Le voy a echar Un poquito De orégano Un poquito Y le voy a echar Y le voy a echar Un poquito De ajo En polvo Ok Lo vamos a revolver Y le vamos a echar Otro poquito De sal Ahora Lo ponemos A temperatura media Y esperemos Y esperemos Que coja El espeso Que a usted Le gusta Si le gusta Muy espeso Si le gusta Un poquito Aguado A mi me gusta Más o menos Espeso Así que Vamos a esperar Y pues Ya aquí Tengo El sartén Con el aceite Para freír Las chicharritas Ok Así que Comencemos Las chicharritas De plátano Maduros Ahora Vamos a empezar A servir Ok Pues aquí Ya iba a empezar A servir Y yo lo sirvo Así Yo pongo Porque así Lo hacíamos En Cuba ¿Verdad? Entonces Yo lo que hago Pongo en una La mitad del plato O menos de la mitad Un poquito de arroz Y en la otra mitad Voy a poner El chicharrón Usted el arroz Ponga la cantidad Que usted quita Pero yo voy a servir A cuatro personas No crean Que todo esto Me lo voy a comer Yo sola Entonces Así quedó Nuestro potaje De chicharrón La verdad Que quedó Muy rico Y también Tenía unos aguacates E hice una ensalada De aguacate Al aguacate Le puse Limón Sal Y un poquito De aceite Y aquí Este Me encanta Echarle limón Al potaje Y pues nada Así quedó Bueno Y hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides suscribirte Y nos estaremos viendo En un próximo video Chao Espero que hagas la receta Que tengas Un bonito día Y cuídense mucho Hasta la próxima No 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 ¡Suscríbete al canal!